La lucha contra el acaparamiento, contra la especulación, nos encontramos también y es un llamado, quiero aprovechar para hacer un llamado, convocar a toda la economía a informar a los buboneros a abstenerse de vender los productos de primera necesidad. Pero no, el llamado no es suficiente, Dante. Tú puedes decir un bubonero, mira, pórtate bien y él va a seguir vendiendo. Sí, pero es que es importante el llamado a la conciencia, hacer las cosas bien. Si un Estado completo, si la población de un Estado completo está en el negocio del contrabando, no son suficientes los funcionarios de la Guardia, no son suficientes un millón de eficaces. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero un esfuerzo para hacer entender a la población que está en este negocio del contrabando a que está afectando a la economía, que está afectando sobre todo a la familia, porque un kilo de harina precocida, un kilo de leche, un producto de primera necesidad que se está llevando a Colombia, está afectando a su familia. Es un producto menos que está en la dispensa de la familia y que se está yendo a otro país. Entonces, primero el llamado a la conciencia, creo que es necesario. Está bien. No hay país que resista, que parte de su población... Pero tú sabes que no es suficiente un llamado, tú sabes que hace falta acción. Algunos plantean que tenemos que llevar los precios de los productos a los precios internacionales. Nosotros estamos negados como revolución porque precisamente la ley establece los precios justos. ¿Por qué llevar un precio de un producto a un costo internacional cuando sabemos que estableciendo precios justos está muy por debajo? Eso está descartado. Los sesudos economistas, sobre todo de la oposición, hablan de eso y que de hecho son contradictorios, ¿no? Porque nos recomiendan que hay que aumentar los precios, pero de repente cuando ajustamos un precio salen... La inflación. Si salen a especular, pues también son especuladores de oficio, manipuladores, y así piensan en dominarnos, manipulándonos, diciendo mentiras. Bueno, entonces salen diciendo, no, mire, la inflación. Cuando anteriormente decían, nos recomendaban que había que ajustar los precios. Entonces, es importante el trabajo que se ha venido haciendo y quiero aprovechar que es un poco de lo que tú quieres que te responda. El tema de las fiscalizaciones, ordenada por la ley orgánica de precios justos. Tenemos desplegado a nivel nacional más de mil fiscales. Desde abril hasta la fecha hemos realizado un total de 5.060 fiscalizaciones, de los cuales 1.046 han sido incumplimientos, violaciones a la ley, es decir, un 21%. ¿De gente presa? De gente presa, gente sancionada. ¿Y cuántas personas están presas por especuladores? 150 personas aproximadamente están presas por especuladores de estas 1.046 sanciones que se han encontrado. El resto, bueno, se le ha ordenado bajar los precios, a los precios justos. Ahí se está trabajando. ¿Y el reincidente? El reincidente, bueno, por supuesto cárcel, cárcel. Se le ratifica y la pena se le duplica. Está establecido claramente en la ley orgánica de precios justos. ¿Tú sientes que con esos controles, más temprano que tarde, va a haber una reducción de la especulación? ¿Tú sientes? No solamente los controles, es que son varias vertientes, son varias líneas de acción. Está la fiscalización, está el tema de la producción. En la medida que nosotros logremos mayor producción, que tengamos, digamos, todo el mercado abastecido a precios justos, en esa medida, bueno, bajará también. ¿Cuándo será eso? ¿Qué estimación tiene? Sí, calculamos un par de meses más. ¿Un par de meses? Sí, un par de meses más. Paciencia, entonces. Un poco de paciencia. Ahorita estamos viendo los resultados de esa ofensiva económica que se lanzó hace tres meses atrás, donde se empezó, bueno, a aportar los recursos necesarios, la divisa necesaria, para que las industrias importaran la materia prima. Materia prima que está pensando llegar, y bueno, eso va a permitir, eso es progresivo, ¿no? Los tiempos económicos no son como otros tiempos que de un día para otro se resuelven los problemas, ¿no? Eso amerita un poco de paciencia. Además, cuando yo hablo del tema del llamado a la conciencia.